¡Adiós! Hoy en la Tordina, en Santana, o en San Bernardo Y sufro de nuevo corazón, como la vez aquella, como la vez aquella Llena de herida mi amor, como la vez aquella, como la vez aquella Si va a morir solo hace falta tener vida Y mientras haya vida quedan esperanzas Me animan las palabras que decía mi padre Que algo agiró hasta la muerte, le llega tarde No sé por qué perder así, si no puedo morir ahora Hay vida para ser feliz, y hay vida para buscar la gloria Hoy solo me pregunto qué hago Si las benditas penas me obligan a actuar En contra de mi vida, qué dolor me da Tan solo ella se fija que tuve un error Qué amor Que ampliamente me mira y no le importa ya No importa los esfuerzos que yo hice al llegar Más fácil se te olvida lo que siento yo Y donde Y donde Es como yo tus errores Cuánto Y te vas a pasar por alto Y tal De mi mi amor ya está llanto Y ella Ella quiere que no llore Más fácil se te olvida lo que siento yo Y yo tuve un error 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 San Fernando, qué sentimiento Que de Santana para ti Eso cortico, cortico Ibaño Cortico Y yo tuve un error Todos conmigo todito Y en el pasado quedará Otro amor que me quema Otro amor que me quema Quiero volverme a enamorar Así otra vez me duela Así otra vez me duela Si pa' morir solo hace falta tener vida Y mientras haya vida quedan esperanzas Me animan las palabras que decía mi padre Que al guajiro hasta la muerte Que al guajiro hasta la muerte le llega tarde Entonces por qué llorar así Si no puedo morir si no puedo morir Ahora hay vida para ser feliz Ya hay vida para buscar la gloria Y yo tuve un error Y solo me pregunto que hago Y yo tuve un error Que esfuerzo que yo hice al llegar Que fácil se te olvida Lo que siento yo Y yo tuve un error Y cuando Deja me pasar por alto Y mi amor En el llanto Y ella Ella quiere que no llore Te lo quedo de viento Te lo quedo de viento Y yo tuve un error 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 Gracias por ver el video.